Bueno y para Gochos TV también para buena compañía 94.1 FM es para nosotros un placer darles la bienvenida a Don Pedro pero más conocido como Don Gediondo a la Feria Internacional de San Sebastián Bienvenido nuevamente Señorita Flor Morales un cordial saludo para su merced para todos los queridos televidentes de Gochos TV Igualmente para el Dogor un cordial saludo Yo pensé que era un tanque de guerra y ese el Dogor Bueno que te digo muchas gracias por la oportunidad de estar aquí como dijo mi tía cuando se casó Gracias por tenerlos aquí adentro y por la entrevista para Gochos TV y para la emisora ¿Cómo se llama la emisora? 94.1 FM 94.1 FM además uno dice ¿de dónde le saldrá tanta voz? Pues de la bodega porque de dónde vas Mira Don Gediondo ¿cómo te preparas hoy para reír y también para bailar? Pues me iba a preparar pero llegaron ustedes y no me he podido preparar todavía No le dieron chance, no le dieron chance No le dieron chance Para reír, para gozar, para bailar esta noche con la orquesta de la doctora Verónica Rey Gran cantante, me hice una canción muy linda de ella que dice Oe, 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 oe Es una letra impresionante Y también con el show de Don Gediondo para que se totiende la risa en el Democrat Sport Club A partir de las 8 pm de la noche ya con todas las primas al Baculo Sano Silvia Aprete el Gallo con esta prima nueva que se llama Annalisa Melano Derecho con todos allá en el Democrat Sport Club Mira, para nosotros es un honor tenerte aquí en la ciudad de la cordialidad Eres un referente de Colombia Ay, tan bella, muchas gracias De verdad que para nosotros estamos totalmente encantados Toma, whisky para la niña, hágame el favor Esta ciudad por ser la ciudad Y para el gordo no chicharrones Esta ciudad por ser fronteriza Tiene, por supuesto, la particularidad de que vemos mucho la televisión colombiana Y siempre te estamos viendo Así que queremos felicitarte por tu gran labor, por hacer reír a tantas personas Nuevamente darte la bienvenida y pedirte que le envíes un gran saludo a todas las personas que están viendo y escuchando esta traición Yo no me canso de mirarla y de decir ¿De dónde salió tanta belleza reunida en una sola dama? ¿No me la quiero yo? No me la llevo, pero no ve que no la dejan pasar ahí en la frontera Yo voy y le digo allá a los de la frontera Le cambio a la niña por dos gordos de esto Muchísimas gracias a Ochoas TV Que mi Dios me los bendiga Que tengan un año muy próspero De la mano de Dios Y ojalá esta noche podamos reír aquí con el Dogor Y con la señorita Flor Que mi Dios me los proteja aquí a los camarógrafos ¿Cómo te llaman? Paco Paco, ¿y tú? Jesús Méndez ¿Y son pareja? No Sí Son pareja, ¿verdad? Duermen juntos, es lo único Ahí se van turnando ratico y ratico Dirán que si no se le paran, no se le paran Regálenme un saludito a esos 100.000 seguidores Que tenemos en nuestra plataforma digital De 94.1 FM Hombre, para todos los seguidores de la plataforma digital Las plataformas digitales de 94.1 ¿No? FM Estéreo en nombre del Dogor En nombre de Florecita Y de Don Gedion Yo vivo aquí desde San Cristóbal La ciudad de la cordialidad Que les crezca Gracias muchachos Saludos a todos Recuerden Somos la radio Ya no hable más No hable más No hable más El que se quiere preparar